La campaña de San Miguel de Tucumán La campaña de San Miguel de Tucumán La composición social de nuestra capital es heterogénea Claro, la ciudad es una ciudad muy diferente Es muy inequitativa también en muchos lugares Hemos optado también por llevar a la campaña la propuesta Nosotros somos gente que hemos empezado y hecho la política desde la gestión Así que lo que hemos intentado mostrar es una propuesta de gobierno Hemos trabajado mucho con equipos de profesionales En las propuestas para seguridad, para tránsito, para espacios verdes, para residuos Para los problemas que tiene la ciudad Y hemos mostrado eso Nosotros creemos que lo que la ciudadanía tiene que elegir No es si tal candidato es o aparece más en un medio de comunicación o aparece menos O me gustó más, me gustó menos Sino si la propuesta que tiene es la mejor Y sobre todo si la va a poder llevar adelante Porque en general hemos tenido alguna situación Hemos tenido algunos debates con candidatos también Y las propuestas si bien tienen algunas diferencias Que para mí son sustanciales En muchos los problemas que intentamos abarcar son los mismos Que son los problemas que tiene la gente en definitiva Bien, a un buen observador los problemas son identificados Los problemas son más o menos parecidos Ahora, ¿no es fácil gobernar una ciudad Que presenta las asimetrías y las desigualdades sociales que presenta la capital? No, no es fácil Y en este sentido me gustaría conocer su propuesta Porque a ver, las conductas, las manifestaciones sociales también son diferentes Nosotros lo que tenemos a favor nuestro es que tenemos una línea bastante coherente Nosotros creemos que una de las cosas que nos hace fuerte como candidatos en San Miguel de Tucumán Es que somos coherentes Venimos diciendo lo mismo Representamos al mismo partido político desde el principio Nunca nos hemos ido o vuelto Ni tenemos varios candidatos a presidente Tenemos un candidato a presidente Que marca una idea que es la profundización de este proyecto Que viene, entiendo yo, mejorando la provincia, la ciudad En algunos lugares más, en algunos lugares menos Con errores que hemos cometido, etc. Pero yo creo que la coherencia es uno de los pilares El otro es la experiencia en gestión Nuestros candidatos, tanto yo como Mansur Somos personas que tenemos una experiencia en gestión Y podemos mostrar detrás nuestro Que hemos podido llevar adelante la cosa Yo siempre digo que el Ministerio de Salud que yo manejo Tiene un presupuesto que es el doble O el doble Nosotros este año vamos a terminar Gestionando casi 4.200 millones de pesos en salud El municipio de San Miguel de Tucumán Tiene un presupuesto de 2.000 millones de pesos El personal que tiene Ciproza Somos 17.000 empleados 5.000 empleados tiene el municipio El doctor Mansur En el Ministerio de Salud de la Nación Ha manejado un presupuesto que es más grande Que el de la provincia de Tucumán O sea que esa es la otra línea Yo creo que tenemos coherencia Tenemos experiencia Y sobre todo tenemos una mirada de esperanza Nosotros creemos en Tucumán mejor Bien, el municipio es más multifacético La cosa es la concentración en el tema de salud Prevención, emergencias Exactamente, es verdad Y tenemos otra cosa No, 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 por supuesto El desafío es enorme Y yo no le quito Porque usted se va a encontrar con una ciudad Donde hay una Usted considera que es alta, baja, media La anomia que hay en nuestra sociedad Yo creo que hay un problema con el contrato social Yo creo que el vecino de San Miguel de Tucumán Ha abandonado el contrato social En el sentido de que Por algún lado el municipio en estos años No le ha comunicado la necesidad De que todos formamos parte de una ciudad Las ciudades limpias son las que menos ensucian Estas frases que se dicen por ahí Son importantes El tránsito ordenado es donde el conductor Acepta y controla Y hace las reglas de tránsito Ahí justamente en Barrio Norte La gente me decía Nosotros cuando bajamos al exterior Cumplimos todas las normas Nos pasa en Argentina Bien Salimos de Córdoba Controlando nosotros Nuestra velocidad de tránsito Entramos a Tucumán Y como nadie nos controla Aceleramos Y después tenemos la terapia llena de accidentados Usted cree que el cambio de comportamiento Hay que trabajarlo Es fundamental Pero, ¿por qué ocurre? Ocurre por control del Estado Y por un Estado presente Que muestra Si el Estado No desmaleza Si el Estado No limpia los accesos a San Miguel de Tucumán Si el Estado No llega a levantar la basura Entonces yo Vecino Tiro la basura en cualquier lugar Está mal Si el Estado Deja que la gente Haga carga y descarga En horarios inadecuados ¿Por qué yo no voy a estacionar En triple pila Cuando busco a los chicos de la escuela? Tenemos que Más allá Es que hay que hacer cosas Hay que ordenar El tránsito Hay que ordenarlo De la seguridad Hay cosas que hay que hacer Si no hacemos cosas Si no enfrentamos los problemas Yo creo que el municipio En San Miguel de Tucumán Ha tenido en estos años Un problema de no enfrentar Problemas que de alguna manera Les han parecido Por decirlo así Incómodos O políticamente Bueno El tema de los ambulantes Es un tema típico Pero te sumo el tránsito Te sumo la seguridad Te sumo la basura Y hay que enfrentar los problemas El modelo de gestión De Pablo Diciendo que serían Más inspectores en la calle Porque además No solo la presencia Del Estado Tiene que haber una consecuencia Para aquel que Violenta las normas de tránsito Por supuesto Si las probabilidades Que tengo De que me multen Son muy bajas Tengo un gran incentivo Para violentar las normas Eso es verdad Eso es verdad Pero si yo Si yo no hago nada Por ordenar el tránsito Y nosotros para ordenar el tránsito Tenemos que apostar fuerte Al transporte público Tenemos que generar Corredores exclusivos Tenemos que hacer Que no todas las líneas De colectivo Ingresen al microcentro ¿Usted cambiaría el recorrido Entonces? Absolutamente Nosotros estuvimos hablando Con los empresarios ya Y hay cosas que sí o sí Tenemos que hacer Nosotros tenemos que tener Una línea O dos líneas Este o este En corredores Con accesibilidad Con calidad Que sean las que ingresen Y salgan Y el de los barrios Esa podemos hacerla Con una UTE Con unión transitoria Entre todas las empresas De colectivo De San Miguel Y que las líneas De los barrios Lleguen a estas paradas Inteligentes Donde el pasajero Se suba Y esta parada inteligente Tenga un recorrido Más o menos Asegurado en el tiempo Por calles Por carriles exclusivos Con velocidad Con aire acondicionado Con accesibilidad Se puede hacer Lo ha hecho A ver Rosario tiene una experiencia Muy buena Ciudad Autónoma De Buenos Aires Tiene una experiencia Los empresarios De la puesta automotor Están dispuestos a hacerlo Absolutamente Los empresarios de automotor Lo que me piden Es sentarse A poder discutir Con las autoridades Un proyecto que los ordenen Si ellos hoy ¿Qué les pasa? Ingresa un colectivo A San Miguel de Tucumán Al microcito Y no saben a qué hora sale Y bueno Hay una epidemia Acá también Hay muchos vehículos Que paran donde está La parada del colectivo Entonces el colectivo Para mitad de calzada Y no deja pasar A los autos Hay que ser absolutamente Hay que ser absolutamente Duro con las medidas Que vamos a tomar En el comportamiento De los vecinos Yo creo que los vecinos A ver Nosotros la democracia ¿Qué hace? Hace que los vecinos Nos pongan a nosotros A gestionar la cosa pública Nosotros somos gestores De la comunidad La comunidad quiere Que ordenemos el tránsito Llama la atención Entonces si hay alguien Que estaciona mal Y bueno La comunidad A través de sus autoridades Elegidas Es la que va a sancionar Esa norma Porque esto es así Llama la atención Que haya muchos vehículos Que se ven normalmente Sin chapa patente Sí Y motos Y gente sin casco Y sin cinturón de seguridad Y con chicos Andando adelante Y después cuando se Hacen el accidente Nosotros gastamos En las terapias intensivas Nuestras Te puedo asegurar Dinero suficiente Para tomar Todas estas medidas Que te digo Y que sobre plata Porque eso Tiene un costo Lo que pasa Es que como lo paga Salud Por ahí El municipio cree Que no Pero es el mismo lugar ¿Qué signos Representa La infraestructura urbana De la capital? Nosotros creemos Que tenemos Un tremendo problema Con el código De planeamiento urbano No solo porque El código Es un código Que hay que volver A mirar Y hay que volver a hacer Sino porque No se respeta No se ha respetado Y ha vivido La municipalidad Por la excepción La municipalidad De Tucumán Tiene un código Que si se respetara Tiene alguna lógica No se respeta Hay zonas R1 En donde los pulmones De manzana No existen Si uno toma Una foto aérea De San Miguel De Tucumán Prácticamente Han desaparecido Los pulmones De manzana Ahora Yo no digo Que nosotros Vamos a poder empezar Y volver a generar Los pulsos Pero sí creo Que tenemos que partir De una línea En donde digamos El código es este Este es el código Para todos Para todos Todas las empresas Constructoras Todos tenemos que entender esto Y se acaba La vía de la excepción Ministro Un concejal Del oficialismo En algún momento Propuso eliminar Los pulmones De manzana ¿Qué le quiero decir Con esto? Usted no le va a pedir A sus concejales Si llega a ser intendente Una ordenanza En este sentido Como también fue El gobernador El que le pidió A Maya Que haga una excepción Y a la 25 de mayo En un supermercado Que genera varios problemas Yo creo que nosotros Tenemos que rediscutir El código Ponernos de acuerdo En las normas Y cumplirlas Porque eso es Lo que el vecino Nos está pidiendo Y espacios verdes A nosotros nos faltan Nosotros tenemos Menos de la mitad Del espacio verde Por habitante Que deberíamos tener Por eso es que proponemos La Organización Mundial de la Salud Por eso nosotros proponemos Generar tres grandes parques nuevos Un parque en Campo Norte Que sería el parque del Bicentenario Que hoy es un descampado Pero transformarlo en un parque Como el 9 de julio Terminar y arreglar El parque 9 de julio Ese no lo cuento Ahora para tener un problema Porque el acuerdo Que firmó Scioli Con el gobernador Es trasladar Casa de gobierno A Parque Norte No, porque el lugar A trasladar Es solamente una puntita De Campo Norte Todo el campo Eso está separado Hay una parte Donde van a estar Las oficinas de gobierno Que es muy importante Porque hay que descentralizar Porque si no descentralizamos Tampoco vamos a ordenar el tránsito Y el resto Va a ser Campo Norte El otro parque Es donde está La estación polimodal de carga Hoy Que se va al derete Y ahí vamos a hacer Un parque enorme Entre Plaza Alverde Hasta la avenida Sarmiento Y el tercer parque Es un parque Para mí muy emblemático Que es el parque De la costanera Que es un parque A vera del río Salí Con una avenida Que una Que está empezada Digamos Desde la banda Del río Salí Hasta el derete Y que nos devuelva A los tucumanos La mirada de nuestro río Que le hemos dado La espalda No solo al río Le hemos dado la espalda A muchas problemáticas Bueno, usted sabe Que las necesidades básicas Insatisfechas La zona más crítica Es la zona de la costanera Y pertenece a la capital Es una de las más Te digo que Tenemos más de 60 lugares Con asentamientos De personas con gravedad ¿Esto no presentan Las condiciones más Más Bueno, tiene zonas Hoy la costanera Tiene una zona Que el PROMED Ha trabajado muy bien Que es la zona Diríamos Que da más hacia el sur Llegando más A la avenida Que va por banda Y una zona Hacia el norte Donde todavía No se ha podido ingresar Y se ha empezado A ordenar Yo voy mucho Al CAPS De costanera norte Y esta zona Ha mejorado mucho Y hay mucha gente Relocalizada En este barrio Que se ha hecho Cerca de la avenida San Ramón 160 viviendas Donde hemos inaugurado En CAPS Hace poquitos días Y bueno Y esto es lo que hay que hacer Hay que relocalizar Hay que generar calles Iluminar Cordon Cuneta Asfalto Servicio ¿Dónde se da la mayor Densidad demográfica En nuestra capital? Nosotros tenemos Una gran densidad En la zona sur Ahí vive el 40% Sí, más o menos Pero tenemos Una densidad No creas Barrio Norte Tiene su densidad Es muy densamente Poblado San Miguel de Tucumán En todas sus áreas Prácticamente No quedan lugares Para mucho crecimiento Demográfico Último tema ¿Cuáles son los problemas De medio ambiente Que presenta nuestra capital Que usted ha podido Identificar? Mira, hay un punto Que tiene que ver Con el espacio verde El espacio verde Y la reforestación De nuestra ciudad Es una prioridad Nosotros planteamos El plantado De 100 mil árboles En estos cuatro años Que vienen No cualquier árbol Hay lugares En donde van Naranjos de vuelta Hay lugares En donde van lapachos Hay distintos lugares Yo soy crítico al naranjo ¿Vos sos crítico al naranjo? Porque no da sombra No da sombra No da sombra No da tanta sombra Muy pequeña Y cuando alguien Tiene que transitar Con paraguas Tiene problema por la altura Bueno, eso es como lo podás Pero yo creo que Eso está hecho por la universidad Yo te digo Tengo un plan de reforestación La universidad Ha trabajado mucho en esto El tema es que nosotros Tenemos muchos árboles viejos Hay árboles enfermos Hay que cambiarlo Cuando recorre Distintas capitales del país No hay en ningún lugar naranjo Es muy típico de nosotros Sí, hay que tener cuidado Con esas originalidades De mal gusto Que a veces uno tiene A mí me gusta el naranjo ¿Sí? Pero será porque me crian La lavalla al 200 Y el olor a azar Me parece un olor Que nos representa Y me recuerda siempre A mi casa A mi casa materna Como romántico lo defiendo Pero urbanísticamente No, no, no Lo ha dicho la Universidad Nacional Yo no soy Yo soy pediatra No soy especialista Ni voy Ni pretendo decidir Qué árboles poner Pero sí creo Que uno de los problemas De la cantidad de espacios verdes La cantidad de árboles Porque los árboles No solo dan oxígeno Sino que cambian el ruido Sino que cambian el ruido Eliminan Ayudan a que el agua Uno de los problemas Que tenemos es el agua Que el agua se escurra mejor Genera menos suciedad En el ambiente Hay otros problemas Que hay que enfrentar Decididamente Que tiene que ver Con la polución ambiental Los caños de escape Tiene que ver Con el tema De la contaminación sonora Esta es una ciudad Que tiene una elevada Contaminación sonora Sí, pero eso Yo creo que viene De la mano De mejorar el transporte público Si nosotros En vez de tener 40 líneas de colectivo Cruzando las calles Crisóstomos Tenemos una De calidad Con frecuencia Necesidad Y tenemos Entonces gente Que prefiere El transporte público Que subirse a una moto O subirse a un auto Y venir al microcentro Eso va de la mano Directa Del tema de la polución Y mirá si podemos Que estos móviles Puedan ser Hay experiencias en el país De móviles Eléctricos Yo no quiero Creo que se puede soñar Con una ciudad Muchísimo menos Que poluciones Muchos menos Pero definitivamente El tema De los residuos sólidos De seleccionar Los residuos en origen De trasladarlos Seleccionados De una planta De selección En San Felipe Que no sea solamente De transbordo Sino de selección Que la gente Deje de generar Basurales a cielo abierto Hay más de 50 Basurales a cielo abierto En San Miguel de Tucumán hoy O sea Y los hemos recorrido Y es realmente Tremendo Porque la gente Vive de la basura Bueno, esto Lo tenemos que evitar Ahora Se ha hecho mucho Hemos mejorado Pero nosotros creemos Firmemente que todas Estas injusticias Todavía ocurren Y hay que trabajar Para mejorarlas Ministro, muchas gracias Gracias a todos En realidad lo tengo Que despedir como candidato A intendente Así es Vamos a seguir conversando ¿Cómo no? Nos queda un poco de campaña Y todavía hay una invitación Y todavía hay una invitación pendiente Casi al cierre de la campaña Cómo no Muchas gracias Le prometemos la invitación Gracias Ya volvemos